¡A la humildad de Manuel Gerbal, de Helker y de Ariadna Proyente! ¡Un fuerte aplauso! Bueno, vamos a despedir el año todos juntos en el Roxy, el viernes 21 y sábado 22 de diciembre, con dos bandas hermanas, ¿eh? ¡Un fuerte aplauso de nuevo, che! ¡No escatíme ni eso, loco! ¡Un aplauso para Loria, que es de Andesco! ¡Aguante Loria, loco! ¡Un gran aplauso! Tenemos el puerto de El March, estamos hacia adelante, Vane, con todos los discos, todas las remeras, y hay entradas para el 21 y sábado 22 de diciembre, tanto para Ariadna, Helker y Loria, así que las pueden comprar si quieren participar. ¡Vamos con Loria, si lo estamos deteniendo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Invitamos a la renta! ¡Invitamos a todos ahora! ¡A Gary! ¡A Marielke! ¡A Kerman! ¡Vamos a la pierna como siempre! ¡Esto fue Mariel! ¡Oh Dios! ¡Diciembre va a ser grande! ¡Gracias! No puedo me saciar Aquellos que quisieran Pero me vengan a saciar Como al día del sol No me puedes pensar He dejado las luces y las noches Pero más que hablar Tan solo Si te posee nada ya Pero si te posee nada ya Alguien lugar En el exilio Fuera de esta jornada Si el pueblo no lo abandona Mi raíz se llora por el fuego Que se va Veniendo la nación En la luz viego atrás La sangre por mis venas Corres, vente, sanidad Miedo atrás del sol Solo en la oscuridad Usa el papel de una historia Sin principio divina Solo sé que no se va a descargo de mí Y vos si me das tiempo en la oscuridad Alguien lugar De existir Para de la soja Si el pueblo no lo abandona Se el pueblo no lo abandona Quise la sensibilidad Si me doy O ya Ponozco más tiempo Y solo busco la señal ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Gracias! 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 ¡Es aquí! ¡ない seats! ¡Hellido! ¡Puérritas... ¡Fuerte el aplauso para la Biblia! 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 1, 2, 2, 2 Algún lugar debe existir 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Algún lugar debe existir 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 4 3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 7 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13